Viejos chochos pellejos de mierda, putos, decrépitos, criaturas premuertas. No hacía falta nada de eso. He hecho mal mi trabajo y a lo mejor soy un inepto. Entonces, en esta situación, lo que he pensado es que se tiene que abrir un comité disciplinario. ¿Que se te abra? Sí, y haya un expediente sancionado. ¿Trabaja todo su potencial? Cuatro. Cuatro. O sea, ¿pensas que Pablo todavía puede ser más gracioso si quisiera? Pero eso es un piropo, ¿eh? No, pero la verdad es que yo también podría hacer bailes y caras. Y no estoy haciendo tantas. Igual al final para subir un cinco podría ser un bailecito. ¿Habilidades técnicas? Ha usado la tablet bien, así que un cinco. Estoy bailando como los yayos. ¡Hazte baile, hazte baile! ¡Un saludo a todos los yayos!